Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí una vez más para grabar los vídeos para los centros de mayores. Bien, hoy tenemos un día maravilloso. Vamos a comenzar la práctica y aunque estemos fuera, es un día muy agradable, también se puede practicar dentro. Siempre practicamos dentro de una sala normalmente en los centros de mayores. Hay días como el de hoy, muy agradable. Aquí nos salimos fuera a los parques, aquellos centros donde tenemos esa posibilidad. Bien, vamos a comenzar como de costumbre con un desbloqueo de articulaciones muy tranquilamente, tomároslo con calma. Recordad, dedicamos este tiempo a nosotros, ¿de acuerdo? No nos metemos prisa, no buscamos hacerlo deprisa, simplemente busco la paz, la tranquilidad del momento. ¿De acuerdo? Bien, ponemos manos en las cinturas, flexionamos un poquito las rodillas como siempre, recordamos, y comenzamos a desbloquear todo el canal de cintura. Movimiento amplio, relajado, sin forzar las posturas. Y vamos aflojando, sentir como se estiran bien los riñones, hígado, las entrañas, el bazo, todas las fibras que los recubren. O sea, ayudando a que se reactive la circulación en toda la zona. Y vamos también bloqueando esas tensiones o rigideces que se van quedando en el cuerpo a lo largo del día. Sin la mente, sin trisa, cuatro. Gracias. Bien, relaja. Y ahora cambiamos. Invertimos el giro en sentido contrario. Poner las manos en la cintura me ayuda a tomar más conciencia del movimiento que estoy haciendo. Vamos haciéndolo muy suave, muy amplio. Muy agradable. Cuando abrimos atrás la zona de la espalda, los riñones, al desperezarse todas las fibras, es como si los quitásemos esa presión a la cual los vamos forzando todos los días. Rápidamente, y vamos estirando, desbloqueando. Sin prisa. Para tomar más conciencia en el movimiento, en casa también podéis hacerlo igual que lo hacemos en clase. Cerramos los ojos y mentalmente dirijo el sentido de la vista a observar toda esta zona y a tomar más conciencia del movimiento que estoy haciendo, ¿vale? Ayudando a aflojar bien todo el canal. Gracias. 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 Bien, relaja. nos quedamos unos instantes ahí observando toda la zona del canal de cintura y relajar toda esa zona encajar bien la cadera en la retroversión la que hemos trabajado muchas veces ya sabéis todos como es y al relajar y encajar ahí abajo dejar que los riñones se abran se expandan, el vientre se expande también hacia adelante y hay una sensación de expansión hacia los lados, adelante y atrás liberando todo el canal y ahí nos quedamos unos instantes relajaditos, tranquilamente recordad que los riñones durante toda nuestra vida se han visto expuestos a muchos sobresfuerzos entonces vamos a aprender a relajar toda la zona para que los riñones también se tomen un respiro así tranquilitos vamos a quedar unos instantes y sobre todo pongo mucha intención de liberar toda esta zona de la cintura de tensión de agarrotamiento bien relajamos y continuamos ahora con el desbloqueo de articulaciones como ya sabéis ahora pasamos siempre de abajo hacia arriba ¿de acuerdo? llevamos el peso al pie derecho alineando todo el canal central los tres puntos cabeza coronilla coxis y el talón donde llevo el peso si llevo el peso al pie derecho con el talón derecho como si fuese esos tres puntos como si fuese un eje que baja completamente recto ¿vale? no tiene curvaturas ¿de acuerdo? no tiene desplazamiento me quedo totalmente recto ahora que tengo todo mi peso alineado pie izquierdo y desbloqueo tobillo hacia adentro un poquito atrás para que se vea mejor y vamos desbloqueando aquí vamos a trabajar con el equilibrio en el pie que me está supletando a la vez que voy fortaleciéndolo y en el otro pie lo que voy a hacer es desbloquear las tensiones que se puedan acumular en la articulación ¿de acuerdo? el movimiento siempre ha de ser un movimiento amplio y muy relajado no lo hagáis muy deprisa ahora ¿vale? cada cosa tiene su porqué y su momento en este momento vamos a hacer espacio y el porqué es porque lo que quiero es activar la circulación no quiero generar tensión entonces lo voy a hacer despacio y relajado como si estuviese dibujando con la punta del pie una O delante de nuestra y dirijo el pensamiento y la intención a esa articulación y observo como va trabajando suave si no se lo ve Walt Bien, cambia ahora. Invierte el giro en el otro sentido. Si os cansáis, recordad, podéis cogeros una silla donde apoyaros. La pierna nos está sujetando. Tenemos que intentar que la rodilla esté un poquito flexionada. Un poquito, ¿vale? Lo justo para quitar esa tensión que solemos hacer al encajarla atrás. Que vayan trabajando los músculos de la pierna. Muy bien, relajamos. Y ahora, igual que hemos hecho antes, cambio el peso de manera consciente, alineando los tres puntos. Me hundo hacia abajo. ¿Que necesito un sitio donde apoyarme? Me apoyo, no pasa nada. ¿Que no? Levanto el pie y comienzo a hacer círculos hacia adentro. Suave. Movimiento amplio, relajado. Y observo mentalmente la articulación. ¿Cómo va trabajando en espiral? Vamos desbloqueando bien los canales. Para mí, es muy importante hacer este tipo de ejercicios. Porque nos ayuda a activar la circulación. Y a desbloquear esas tensiones que se nos van quedando acumuladas. No solo durante el día, también durante la noche. Hay veces que durante la noche, de manera inconsciente, nos vamos tensando. Y al levantarnos por la mañana, tenemos un dolor generalizado en todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces, utilizar este desbloqueo para aflojar esa tensión, esa rigidez. Bien como un calentamiento para las articulaciones. Viene muy bien, ¿vale? Viene muy bien. Cambiamos, invertimos. Y trabajamos en los dos sentidos de la articulación. Y trabajamos en los dos sentidos de laединera. Esperamos en los dos sentidos de desbloqueo. Gracias. Bien, relaja. Aflojamos una pierna. Imaginad que tenéis una gota de agua en la punta del pie y queréis deshaceros de ella. Y una sacudida muy relajada. Cambiamos de pierna. Y relajamos. Encajamos bien la postura. Subimos pierna izquierda y trabajamos la articulación de la rodilla. Vamos a girar círculos con el pie hacia adentro y vamos a mantener esta parte quieta. ¿Vale? No hago esto con la pierna. Sino que de rodilla para arriba, ¿vale? De aquí para arriba lo dejamos quieto sin moverlo. Y de aquí para abajo dibujamos un círculo. Vamos haciéndolo muy despacito. Vamos. 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 Y ahora vamos a cambiar. Sentido inverso. Suave. Suave. Bien, relaja. Bien, relaja. Cambia. Desbloquea hacia adentro. La misma idea, exactamente igual. Y llevo mi atención a observar la articulación. Quedo tranquilo, sin forzar. Bien. 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 Gracias. Relajamos. Y hacemos igual que antes, sacudimos un poquito. Al tener todo el peso sobre una pierna se puede haber fatigado un poco, ¿vale? Para descargarla, sacudir un poquito hasta que el cuerpo se vaya habituando. Pues vamos a sentir que a veces se nos carga un poquito el cuerpo. Es algo normal, no os preocupéis. Como ya llevamos tiempo, este desbloqueo lo vamos a hacer sin necesidad de estar cada dos por tres sacudiendo las articulaciones para no tensar. Bien. Después de haber desbloqueado los tobillos y las rodillas, pasamos a la cadera, ¿vale? La inserción de la pierna en la cadera. Para ello vamos a subir la pierna y vamos a abrir hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Voy a intentar no irme con el cuerpo detrás de la pierna, ¿vale? Simplemente subo y abro hasta donde me dé la articulación. Y bajo controlando. Y antes de poner el pie, lo que voy a hacer es girar la punta del pie y ponerla ya recta, como en las vías de un tren. ¿Para qué? Para recolocar la posición y poder trabajar la otra pierna. Vamos alternando una pierna y la otra, lentilamente. En este ejercicio me gusta trabajar también con las manos, ¿de acuerdo? Para trabajar un poquito la coordinación. No está de más. Entonces es muy sencillo. Cambio el peso, alineo estructura, me hundo un poquito flexionando. Y lo que voy a hacer es subir la mano y subir la pierna. Que no se tense el hombro. Abro la mano y abro la pierna. Como si hubiese un hilo que une la muñeca con la pierna. Bajo mano, bajo pierna. Tira la punta del pie. Pongo el pie. Llevo el peso. Me hundo un poquito. Cuando traigo todo mi peso, subo. Y abro. Despacio, tranquilamente. El peso. El peso de las manos. El peso del peso. Nota del peso. Con la pierna. El peso. Quierna. Toma. Ven. Tira. Les manos de la pierna. Quierna. Quierna. si tenéis oportunidad de hacer esto en casa teniendo un espejo delante hacerlo y vais a tomar más conciencia al ver vuestro reflejo de cómo vais haciendo el ejercicio y tenéis la opción de corregir posibles incorrecciones que vamos haciendo sin darnos cuenta si no, no pasa nada ya llegará el momento en que podamos volver a unirnos y yo os pueda observar y corregir si es necesario ¿de acuerdo? vamos desbloqueando y corregir si no, no pasa nada y corregir si no, no pasa nada relaja encajando la postura bien ¿de acuerdo? siempre que decimos relaja lo que hago es encajar postura y aflojar el peso hacia la planta de los pies y de ahí a la tierra bien muñecas comenzamos a dibujar espirales con las muñecas muy relajado voy a observar voy a observar las manos voy a observar los dedos a ver si hay tensión a veces sin darnos cuenta este ejercicio lo hacemos con demasiada intención y tensamos los dedos y eso nos acaba generando un poquito de cansancio tensión en los tendones entonces observar ¿cómo podemos saber si estamos haciendo bien el ejercicio? es muy sencillo cuando lo vamos haciendo y vamos dando ya 7-8 giros aproximadamente observar si la sensación que hay en los dedos es como de hinchazón ¿vale? una sensación de hinchazón como incluso a veces se siente perfectamente el pulso del latido en la yema de los dedos ¿vale? si es así que sepáis que estáis haciendo bien el ejercicio en ese sentido en el sentido de no poner tensión en la articulación en los dedos ¿vale? tengo que observar más puntos no solamente ese pero bueno para los que estáis en casa con eso de momento os puede ayudar si tensáis los hombros esa sensación de hinchazón va a costar sentirla y si tensáis los dedos no la vais a sentir seguro entonces observar tranquilamente vamos a cambiar vamos a invertir el giro en sentido contrario igual muy relajados sin tensión tomaros vuestro tiempo al hacer el ejercicio no vayáis pendientes a la vez el reloj ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Relajamos! Pasamos a la articulación de los hombros, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a desbloquear. Inspiro. Viro atrás. Expiramos y relajamos. Inspiro. Expiro. Expiro y relajo. Y vamos desbloqueando tranquilamente. Un hombro. Y el otro hombro. Despacio. Y el otro hombro. Muchas gracias, Javier. Ceo de fals mágamos en contacto. Decimos. Pe serpentas. No, no. De n 우리가 carta que se wayse que 겁니다. Y el otro hombro se desbloquear la vida. Gracias. Bien, relajamos. Cambiamos ahora el ejercicio. Desbloqueamos los dos hombros a la vez, tranquilamente. Inspiro. Abre bien el pecho. Expira y relaja. Balanceo adelante. Expande los riñones como platos. Inspira. Hombros atrás. Abre bien toda la zona del pecho. Suelta el aire despacio, lentamente. Relaja. Movimiento amplio. Expresar bien el cuerpo. Mira. La muñe. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Va. Gracias. 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 Y relaja. Bien. Ahora vamos a invertir. Inspiro. Hombros atrás. Abre el pecho. Suben hacia arriba por la parte de atrás. Suelto el aire y bajan por delante. Inspiro. Expiro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Relajad! ¡Bien! ¡Afloja! Vuelve a encajar la postura. Y vamos subiendo y llegamos a la zona de cervicales. ¿De acuerdo? Esta zona es importante. Ya trabajéis siempre con la idea de estirar hacia arriba la coronilla, ¿vale? Como si pudieseis estiraros hacia arriba sacando el cuello. ¿De acuerdo? Pero evitar este ejercicio a veces, cuando lo voy haciendo, voy dejando caer la cabeza y termino haciéndolo aquí. Intento evitar eso. Intento mantener siempre lo más recta posible toda la zona de la columna hasta llegar a la base del cráneo. Como si pudiese tirar hacia arriba de las vértebras y despegarlas un poquito para darle espacio a ellas, ¿vale? Bien. Cajo la postura, como siempre, estiro la coronilla y el mentón le voy a meter un poquito hacia atrás, ¿vale? No hacia abajo, ¿vale? Sino hacia atrás. Y la coronilla como si un hilo tirase hacia arriba de mí creciendo. Y aquí vamos a decir que no, como un tic-tac. Diciendo que no. La nariz se desplaza máximo un centímetro a cada lado y voy haciendo un movimiento repetitivo. Y siempre con la intención de crecer. Vamos a ir aflojando la zona cervical. 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 bien, relaja, detenemos el movimiento y ahora cambiamos diciendo que sí la misma intención, movimiento repetitivo y la nariz se desplaza un centímetro arriba y abajo como máximo bien, relaja una vez que hemos realizado el desbloqueo de articulaciones que tenéis que realizar todos los días vosotros en casa vamos a continuar con el trabajo que hemos estado haciendo de la forma, ¿de acuerdo? bien, vamos a repasar el inicio de la forma y vamos a unificarlo con el siguiente movimiento con la siguiente secuencia que era recoger el faldón ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer inicio primer movimiento de recoger el faldón y hoy veremos el segundo movimiento ¿de acuerdo? bien encajamos la postura iniciamos movimiento ¿de acuerdo? bien Gracias por ver el video. 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 Recordar que no siguen el orden de secuencia. He cogido los que yo creo que van a ser más factibles de transmitir a través de la cámara. ¿De acuerdo? Entre la primera secuencia y recoger el faldón hay secuencias intermedias. ¿Vale? Entonces, lo digo para los que lleváis conmigo en clase, vais a decir, uy, me faltan movimientos, hay entremedias. No, simplemente que no quiero crear confusión en la gente que esté viendo los videos por primera vez y no quiero que se líen mucho. Bien, hemos cogido aquí este movimiento, lo cogimos el otro día. Y si os acordáis, cuando tirábamos dejábamos pasar el movimiento y luego nos relajábamos para terminar, ¿verdad? Vamos a continuar. Bien, cuando atrapo y tiro hacia mí, cambio el peso y al cambiar el peso, dejo pasar esta fuerza de chai, de tirar. Y la dejo pasar y lo que hago es un movimiento envolvente, aquí, realizando un lanchai. ¿De acuerdo? Este lo hemos trabajado mucho, muchísimo, pero es importante que trabajemos siempre con la conciencia de nuestros pies, de nuestra base, ¿vale? Yo tiro y lo primero que vamos a hacer es ver el cambio de peso y luego el movimiento de la cintura, de los hombros y de los brazos. Para que lo hagáis correctamente en casa. Bien, tiro y dejo pasar. Y si os fijáis, al dejar pasar, mi peso está a la izquierda, ¿vale? Pero, para llevar el peso a la izquierda, tengo que hacer un movimiento circular hacia afuera muy sutil con la rodilla, ¿vale? Y giro un poquito la cintura. Y ya la mano izquierda, como si diese un pase de un torero, ¿vale? Viene y hago aquí. Y ya inicio este círculo hacia adentro con la mano, ¿vale? La mano hace esto. ¿Vale? Círculo hacia adentro. En este círculo hacia adentro inicio el cambio de peso. El peso está aquí, donde está la mano. Ahora, el peso va allí, donde va la mano. ¿Vale? Si os dais cuenta, hago solo una mano. Y termino el movimiento centrando el peso con la mano aquí relajada, ¿vale? Entonces, otra vez. Atrapo. Abrimos la base. Tiramos. Dejamos pasar. Círculo hacia adentro, cambiando el peso. Relajo, relajo el brazo y cambiando el peso. Termino centrando mi peso en el medio, ¿vale? Vamos a ver la otra mano lo que hace. Atrapo. Tiro. Dejo pasar. Y cuando esta mano empieza a venir hacia mí, esta empieza a subir. Cuando esta comienza a bajar y a traerme el peso aquí, esta empieza a abrir por arriba, plancha y le hemos trabajado mucho, ¿vale? Traigo el peso y aquí me relajo. ¿Por qué? Porque enlazaríamos con el siguiente movimiento, ¿vale? Y no queremos correr. Lo que queremos es practicar esto. Entonces, lo voy a hacer una vez. Atrapo. Abro. Tiro. Dejo pasar. Inicia la ancha y una vuelta. Y relaja. Y para enlazar con el principio de la forma, lo que haríamos es balancear a la derecha, balancear a la izquierda. Y desde el balanceo, vuelvo a la postura inicial. Y me vuelvo a quedar quieto. Y vuelvo a empezar. Vamos 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 a empezar. Gracias. Gracias. Y vuelvo a empezar. Gracias. 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 ¡Bien! Relaja. Cogemos las piernas un poquito. Bien. Ya tenéis aquí un poquito más para trabajar en casa. ¿De acuerdo? Ya llevamos un buen rato practicando. Lo que no pretendemos es quemaros a vosotros en casa, ¿vale? es que a veces se hacen pesados estos vídeos, ¿vale? Porque interactuar siempre entre nosotros hace más amena la clase. Pero bueno, intentar seguir practicando al pie del cañón y espero que ya muy pronto nos podamos ver en clase, ¿de acuerdo? Saludamos. Bien, un fuerte abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene aquí, en Internet.